Con la participación de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Cienfuegos, esta mañana se celebró en la empresa constructora de obras de ingeniería número 12 de la Perla del Sur el Día del Constructor. En la actividad, además de reconocer a fundadores y trabajadores con la extinción Armando Mestre, 6.80 aniversario de la CTC y jóvenes destacados del año que termina, se resaltó el trabajo de los hombres de los cascos blancos del territorio, que aún en condiciones difíciles por las limitaciones de recursos y la situación imperante a nivel mundial, a la cual Cuba no escapa, todas las agrupaciones y empresas de constructores de la provincia estén donde el país se lo necesite, con contenidos de trabajo y resultados. No hay tarea grande para los constructores de esta entidad como para todos los constructores de este sector en la provincia. Lo han demostrado en múltiples ocasiones y ahora han dado muestras y testimonio evidente de la interés al contribuir sin importar el tiempo ni las condiciones de vida a resarcir los daños ocasionados por el huracán Ian en el occidente del país. El sentido de entrega y pertenencia a los constructores de la Perla del Sur data desde la generación que convirtió a esta provincia en una de las más industrializadas del país hasta la de estos tiempos, como la de la empresa con estructura de obra de ingeniería número 12, en su apoyo a los hermanos pinareños después del paso del huracán, donde se destacaron con la recogida de escombros en la urbe pinareña. Desde Sinfoco, Permitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.